Los quinindeños nos encontramos realizando el pago de los impuestos prediales y junto a ello el de la contribución especial por mejoras, por lo cual aprovechamos este espacio para explicarte qué son las contribuciones especiales por mejoras. De acuerdo al COTAD, la contribución especial por mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles por la construcción de cualquier obra pública. Para la emisión de la contribución especial por mejoras de este año, esta administración se encontró nuevamente con la irresponsabilidad y falta de compromiso de los anteriores gobernantes con el pueblo quinindeño, ya que no habían realizado correctamente por más de una década estas emisiones, seleccionando sólo unas cuantas obras a ser cobradas. Y para rematar, un porcentaje de ellas estaban mal emitidas, cargando el pago a unos cuantos y no a todos los beneficiarios. Nos encontramos con que en la década anterior no fueron emitidas más de 70 obras, cuya suma ascendía a 24 millones de dólares. Luego del trabajo de revisión de la Comisión Técnica conformada por el Consejo Municipal mediante ordenanza, se determinó que 33 obras no debían ser cobradas, quedando 37 obras, mismas que suman 18.5 millones de dólares. Pero cobrar esa cantidad de dinero a la ciudadanía quinindeña sería un crimen, más aún con la situación económica por la que atravesamos. Se aplicaron subsidios entre el 70 y 85% del pago, lo que permitió que cada 100 dólares invertidos en obras, la ciudadanía únicamente tenga que cancelar 15 dólares en un plazo de 10 años. Es decir, las acciones responsables de esta Administración han permitido que las 37 nuevas obras produzcan el menor impacto económico posible. Recuerda, el pago de tus impuestos se verá reflejado en más obras que permitirán construir un mejor Quinindé. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé. Carlos Barcia, Alcalde.